¿Qué es el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología? ¿Qué es el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología? ¿Qué es el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología? ¿Qué es el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología? ¿Qué es el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología? ¿Qué es el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología?